El programa se llama Apuro Carnaval y lo conduce Rafael Costa. Con él conversamos. Todos los años desde Radio 2 llevamos adelante un programa en el que hablamos exclusivamente de carnaval. Por ahí es una fiesta justo en el programa de hoy, que nos venís a visitar y cosa que te agradezco a vos, a todo tu equipo. Estamos un poco analizando este fin de semana que pasó, que se suspendieron las dos ediciones del oficial y una edición del barrial por culpa de las inclemencias del tiempo. Pero a su vez vemos que pasan los años y los problemas de los carnavales siguen siendo los mismos. Sin embargo la gente como que saluda con sombrero ajeno, le gusta llevar al carnaval de corriente a la FIT, por ejemplo a la Feria Internacional de Turismo, junto con el Chamamé. Pero el gobierno invierte mucho en el Chamamé y muy poco en el carnaval. De hecho el Corsódromo hace 5 años que fue entregado y no tiene sumado una sola mejora. No es falla solamente del gobierno, no es falla solamente del municipio. Creo que hay una falla compartida entre todos los correntinos que no nos unimos para darle el valor a esta fiesta. Incluso los dirigentes de comparsa, la misma organización. Creo que parece que es mala palabra untarse y pensar igual. Parece que está de moda separarnos y pensar distinto y gritarlo a los cuatro vientos, en vez de aprender de los grandes carnavales que todos se han juntado los vecinos y han hecho grande una fiesta. Hacen obviamente la cobertura del carnaval, como decías, mandan fotos. ¿Y quiénes están concretamente en la cancha? En la cancha está Mingo, Jerónimo Salinas, Antonella Villalba, Paula Barossi y Laura Agliardone. Majuma está de vacaciones pero vuelve y se reemplazan con Laura. Así que estamos llevando a través del Instagram y del Facebook, videos en tiempo real, en vivo. Y la gente los agradece mucho porque hay mucha gente que no puede ir. Y entonces a través de las redes pueden ver un pedacito de su comparsa, de su agrupación musical. Y bueno, pero todo el equipo está trabajando. Y después, por supuesto, la cobertura en todos los días de radio, llevando también con invitados y opiniones y ese tipo de cosas. Las realizaciones en cuanto a traje, presentaciones, carrozas, están muy interesantes, muy positivas. La gente tiene muchas ganas de divertirse. Y falta un poco de aporte logístico por parte de las autoridades. Seguramente luego de este ensayo general, el impacto visual va a cambiar de un fin de semana a otro. Claro, claro, claro. Además que la gente ha ido recuperando, según manifiestan, los mismos referentes de los participantes. Terminando los trajes, terminando la realización de, por ejemplo, algunos de los carros que lamentablemente tuvieron algún tipo de desperfecto como consecuencia de la inclemencia del viernes 3. Así que se van acomodando. Pero hay muchas ganas, mucha potenta y Corrientes necesita recuperar la magnificencia de la fiesta. Recordemos día a día y horario del programa y en las redes cómo los ubican. Lunes a viernes de 15 a 17. En las redes estamos a puro carnaval en Instagram, a puro carnaval en Facebook. Y también replicamos en la página de Para Cargarse Risa, replicamos todo. Y vamos a estar, por supuesto, todo el equipo trabajando el día del escrutinio. Que no sabemos cuándo se va a hacer ahora, porque en principio el carnaval terminaba en el feriado carnaval. Pero ahora, al haberse suspendido este fin de semana pasado y proyectado para el primer fin de semana de marzo, nosotros estaríamos dando el escrutinio el 5 o el 6 de marzo. O sea que, pero vamos a estar. Gracias por recibirnos un año más. No, gracias a ustedes siempre por llevarnos, por convocarnos, venir a visitarnos. No vino mal los bocaditos, pero nos vamos a encargar de eso para la próxima. No se esquecer de, no desaparecer.